Por todos los organismos de control competente, muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Record ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 7, primera balota. Número 0, segunda balota. Número 3, tercera balota. Y el número 5 en la cuarta balota. 7, 0, 3, 5. 70, 35 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 70, 35. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.